Hola chicos, aquí Luigi de Maestría Sexual y en este vídeo voy a hablar acerca del acné y las cicatrices y cómo lo puedes eliminar. Un usuario, un suscriptor del canal me realizó esta pregunta y la verdad es que tengo un pasado un poquito... Lo pasé un poquito mal con el acné y las cicatrices. De hecho a día de hoy, como podéis ver, todavía sigo teniendo algunas pero no tienen absolutamente nada que ver con cómo las tenía antes. Antes mi cara parecía la Segunda Guerra Mundial y mi cutis parecía un terreno lleno de minas que se había activado y me había dejado muchísimos hoyuelos muy profundos y también se veían muy rojos. Estaba muy acomplejado. De hecho, lo que hacía también estaba tan acomplejado que empleaba maquillaje para taparme las cicatrices. Y al principio empleaba tanto maquillaje que incluso una vez mi hermana me dijo, oye, se te ve más feo con el maquillaje que las propias cicatrices. Tuve luego también en su momento una amiga que sutilmente me preguntó qué crema empleaba. No uso la palabra maquillaje. Y luego me regaló como unas almohadillas que emplean las chicas para difuminarse, para esparcirse el maquillaje por la cara. Y me dijo, mira, esa crema que tienes, ¿para qué es? Y le dije, no, es para el acné. Ella obviamente sabía que era maquillaje y me había regalado unas almohadillas para al menos disimularlo un poco más y que no se viese tan evidente. Porque salía con dos parches blancos aquí. Entonces, bueno, en este vídeo os voy a hablar un poco sobre cómo al final eliminé el acné y cómo las cicatrices se me hicieron menos marcadas a día de hoy las que tengo. La verdad es que no me afectan la autoestima para nada. Es lo que ocurre cuando tienes pasta y tienes la polla grande. Entonces, bueno, vamos al grano. Si tienes acné, lo primero que tienes que hacer es hacerte un ciclo de Roaccutan. Yo no te recomiendo nada más, ¿vale? El tu dermatólogo va a intentar evitarlo. Te va a recetar toxicilina, un antibiótico que la verdad es que para mí no cumple ningún propósito a la hora de eliminar el acné. Con la excusa de que el Roaccutan te produce muchos altibajos emocionales, tiene efectos secundarios, bla, bla, bla. Luego también quizás te animes a probar muchos remedios caseros. Yo lo hice todo, probé, me aplicaba mascarillas de arcilla verde, me tomaba licuados, un licuado. Mi madre me preparaba licuados muy, muy amargos de cebolla con ajo y me los tomaba por la mañana, cada mañana en ayunas. No me ayudaron en lo más mínimo. El acné se me fue cuando hice un ciclo con el Roaccutan. Punto final. Tu dermatólogo va a intentar, va a evitar que tomes, o sea, no te va a ayudar a la hora de recetarte el Roaccutan porque sale muy caro y para recetártelo pues ese dinero sale de la seguridad social. Seguramente tiene un número determinado de recetas que él puede suministrar. A día de hoy no sé cómo funciona, no sé si lo sigue cubriendo la seguridad social, no tengo ni idea. La verdad es que, si no recuerdo mal, yo pagaba una suma importante. El Roaccutan no lo cubría la seguridad social, no estoy del todo seguro. Creo que había que apoquinar. Pero necesitabas una receta para poder comprarlo. Y para mí es muy importante hacerte el ciclo con el Roaccutan porque el acné destruye tu autoestima. Cuando yo estaba en mis años de adolescencia lo pasé realmente mal con el acné y las cicatrices. Y lo más importante es quitarte el acné porque lo que ocurre si vas a estar posponiendo tu ciclo con el Roaccutan, tomando antibióticos que no sirven como la doxicilina o haciendo remedios caseros que no funcionan o que pueden funcionar un poco pero no van a marcar la distancia. ¿Qué va a ocurrir? Que analógicamente es como llenar un balde de agua y debajo hay un agujero. O sea, sí, es posible que emplees algunas cremas para las cicatrices, que te hagas un peeling pero de nada sirve si luego tienes acné y ese acné te vuelve a dejar cicatrices. Es como de nuevo llenar un balde de agua y ahí en el fondo hay un agujero en el que el agua sale. Entonces lo más importante primero es eliminar el acné definitivamente y lo haces haciendo un ciclo con el Roaccutan. Que sí, que el Roaccutan tiene efectos secundarios, que te hace fluctuar mucho los estados emocionales, es un medicamento fuerte desde luego, pero yo que soy una gran amante de la naturopatía, a día de hoy llevo pues años sin tomarme ningún medicamento, incluso si tuviese un hijo, le diría, mira, toma el Roaccutan, haz un ciclo y se acabó. Y se acabó. Porque conozco el efecto devastador que tiene el acné sobre la autoestima, sobre todo si eres adolescente. Si eres adolescente, cuando estás empezando, estás en tu adolescencia, estás construyendo los cimientos de tu autoestima. Además de que hoy en día, si estás en colegio, también se da mucho bullying, aunque no sea físico, será verbal. Cuando los chicos de la escuela se metan contigo, pues te dirán cosas como se meterán con el acné, con tu acné, con las cicatrices que tienes. Entonces, lo más importante es, haz un ciclo con el Roaccutan y elimina el acné definitivamente. Cuando ya tengas el acné eliminado, ya puedes llenar el balde con agua porque has tapado ese agujero, ¿vale? O si no va a ser inútil trabajar con cicatrices cuando todavía te sale acné, que luego también deja más cicatrices. Entonces, yo lo que hice para luego eliminarme lo que son las cicatrices, a día de hoy todavía tengo algunas, como podéis ver, pero la verdad es que no tiene ni punto de comparación como las tenía antes. De hecho, me hubiese incluso gustado sacarme una foto de mi adolescencia para enseñaros cómo me dejó la cara el acné. Aún así, no obstante, aún así, las cicatrices que tengo están también bastante acentuadas, pero como dije, ya no me acomplejan. Y eso es lo más importante, sentirte a gusto en tu propia piel. Entonces, lo que yo hice para trabajar las cicatrices del acné era emplear el retinol, que se puede emplear con una crema o con una especie de... Compré una fórmula que tenía una concentración de retinol, ya no me acuerdo el nombre, y disolvía este polvo del retinol en una especie de ácido y luego me lo aplicaba por la noche. El efecto es un poco del retinol, te ayuda con el peeling, te ayuda a exfoliar capas de piel. Con la exfoliación luego, por la mañana, luego, tienes que volver a reponer la piel. Tienes que ayudar a que crezca de nuevo, y lo hacía con una hidratante. De nuevo, esto no tendría sentido si todavía sigues sufriendo de acné, porque ¿qué ocurre? Al tener la cara de por sí graciente, ¿qué ocurre? Pues te aplicas un poco de retinol y tan pronto te pongas un poco de hidratante, eso ya favorece la aparición de más acné. Entonces, haz un ciclo con el racután, como dije, y luego, cuando vas trabajando con las cicatrices del acné, puedes ir a un dermatólogo para que te resete una fórmula con retinol y te la aplicas por la noche. Y luego, durante el día, debido a esa exfoliación que has tenido, vas a notar que tienes la piel un poco como escamada y eso lo solucionarás y favorecerás el crecimiento de una nueva cutis con una buena crema hidratante. Luego también lo que hice en este proceso, esto no se lo recomiendo, yo era un poco hardcore, lo que hacía para favorecer también la exfoliación, además de aplicarme esta crema de retinol por la noche, no me la podía aplicar todos los días, eran dos o tres veces, porque la verdad es que exfoliaba bastante. Lo que hacía luego un papel de lijar, ¿sabes? El papel de lijar, pues eso sí, a veces también le daba, le daba a la piel. Con el papel de lijar exfoliaba por mi propia cuenta y luego le aplicaba hidratante para ayudarla a la regeneración del nuevo cutis. Eso es lo que hacía, no se lo recomiendo, pues era un poco extremo. Yo la verdad es que sufrí bastante y recurrí a medios un poco extremos, como también el papel de lijar. Pues también, que bueno, obviamente me hacía un poco de daño, pero también me ayudó a favorecer lo que es esa exfoliación. Iba también, me hacía un peeling, más o menos una vez al mes, un peeling químico, iba a un dermatólogo y me aplicaba ácido glicólico. El ácido glicólico lo que te va a hacer es una exfoliación bastante intensa, te van a salir incluso costas. A mí me acuerdo que me salían costas, como me aplicaba el ácido glicólico en todo el rostro, me salían incluso costas en la frente. Y pasaba días en el que no salía afuera. Pasaba una semana, mi padre era muy comprensivo con esto y me ayudó en todo momento. Me ayudó con el peeling, me ayudó también incluso a pesar de que tenía que ir al colegio, me pidió permiso para quedarme en casa las semanas en que me sometía al peeling, porque tenía pues la cara llena de costas. Y ya luego, cuando tenía menos costas, salía a la calle. Eventualmente las costas se caían y crecía una nueva cutis y eso ayudaba a que las cicatrices del acné estuviesen cada vez menos acentuadas. Algo que hice y que me ayudó también fue empezar a afeitarme alrededor de esta zona, alrededor de las cicatrices. Y eso fue lo que ayudó a que fuesen cada vez más tenues, no estuviesen tan acentuadas. Generalmente lo que hacía era afeitarme a esta altura y luego con una máquina, pues me cortaba los pelos que me crecían alrededor de esta zona. Pues empecé con la hojilla, a afeitarme alrededor de las cicatrices del acné para que la aparición de una barba dura también ayudase a hacer las cicatrices más tenues y puedo decir que eso también me ayudó. Entonces estos son mis consejos para la gente que esté sufriendo del acné y también de las cicatrices. Haz un ciclo con el Rakután. Quítate, olvídate del acné definitivamente. Definitivamente. Si vas a estar mareando la perdiz con antibióticos estúpidos como la doxicilina que no funciona, o remedios caseros, que si arcilla verde por aquí, que si tomada por allá, que si un licuado de cebolla y ajo por aquí, que si la dieta del pepinillo, que si una dieta en la que no comes chocolate. Es un gasto de tiempo. Durante tu adolescencia tienes las hormonas que están fluctuando tanto que necesitas algo realmente fuerte. Entonces haz un ciclo con el Rakután porque los efectos sobre la autoestima, los efectos que tiene el acné sobre la autoestima son muy, muy, muy... Pasan factura, pasan factura. Entonces no marees la perdiz, haz un ciclo con el Rakután, olvídate del acné definitivamente. Y luego trabaja con las cicatrices. Con el retinol, cremas que unas fórmulas en forma de cremas o pequeños ácidos también, botes de líquidos que se pueden comprar en la farmacia, cuyo ingrediente activo es el retinol. Te lo aplicas en la cara dos o tres veces a la semana para favorecer esa exfoliación. Y luego durante el día puedes emplear una buena crema hidratante para favorecer la nueva regeneración. La regeneración de un nuevo cutis. También te aconsejo afeitarte alrededor de la zona de las cicatrices. Si eres hombre, esto también te ayudará a que las cicatrices se hagan cada vez más tenues. Esto fue algo que me ayudó. Y también, si puedes permitírtelo, un peeling químico aquí y allá una vez cada dos o tres meses, una vez cada seis meses con ácido glicólico, vas a la consulta de un dermatólogo, te lo hace con ácido glicólico, también te ayudará mucho y vale la pena. Estos son mis consejos. Espero que os haya ayudado y os haya sido de utilidad. También voy a dejar el enlace en la descripción debajo de este vídeo hacia nuestra categoría de artículos que abordan el atractivo físico. En maestría sexual tenemos artículos relacionados con cómo ayudar, cómo hacer que te crezca más barba, cómo tener una mandíbula más marcada, etc. Un abrazo.